Por fin puedo empezar el vídeo diciendo que ganamos Y es que para quien no se haya enterado Brawl Stars va a hacer dos cambios muy importantes Respecto a la Mega Hucha y sobre todo a los Star Drops Empezamos con la Mega Hucha Brawl Stars puso un mensaje en Twitter respecto a la Mega Hucha en el cual podemos leer Gruñir, Megapig casi ha regresado para la segunda ronda Has hablado mucho de las recompensas pero también nos gustaría conocer otros aspectos Que te gustó de la Mega Hucha, que no te gustó y que mejoras te gustaría ver en el evento Por supuesto no podemos prometer que todo cambiará Pero aún así queremos hacer mejoras donde podamos Teniendo en cuenta nuestros objetivos para las funciones y la economía del juego Este mensaje es muy importante porque cuando la gente empezó a jugar la Mega Hucha La verdad que todo era divertido y la verdad que a mi me ha gustado bastante Ahora bien, las recompensas son bastante cutres por no llamarlo insultante La verdad, vamos a ser totalmente sincero A mi personalmente me gustó, yo tuve muy buenas recompensas para lo que jugamos Y hay otras personas que no Yo he visto por Twitter algunas recompensas que son la verdad bastante malas Claro, a partir de aquí Brawl Stars ha pensado, vamos a poner este mensaje Y vamos a preguntar que te gustó, que no te gustó y que mejoras la gente quiere en este evento Yo personalmente solo pido un factor Aparte de mejorar las recompensas porque, oye, según Brawl Stars esto iba a ser un evento al mes Pero como han visto que no, que no iba, que no daba tanta chicha Y que la gente se estaba quejando Hoy, justamente cuando estoy grabando el vídeo Habrá una segunda sonda, es decir, dos en un mes Oye, no está mal Pues la única función que yo mejoraría de la Mega Hucha son los modificadores A día de hoy tenemos muy poquitos, al igual que mapas Y, oye, yo mejoraría y añadiría más mapas y modificadores Decidme en los comentarios que mejoraríais vosotros de la Mega Hucha para que esto sea un evento muy, muy tocho Y ahora vamos con la noticia que para mi gusto es la más importante y es sobre los Star Drops Y es que es más de lo mismo, Brawl Stars en Twitter puso un mensaje en el cual hubo un mantenimiento Y mejoraron algunos errores y mejoras para los Star Drops Los Star Drops legendarios ya no otorgan gadgets, pines, sprites ni iconos de perfil Estos se trasladarán únicamente a los Star Drops míticos Esto es una buena noticia y una mala Es decir, ahora los legendarios son más legendarios y los míticos hay que tener un poco de cuidado Porque esto es súper importante, tenéis que desbloquear los gadgets para poder así conseguir pines y sprites Que yo creo que es lo que todo el mundo quiere Ahora los Star Drops legendarios solo contendrán habilidades estelares, hipercargas, brawlers de rarezas épicas a legendarias y aspectos súper raros y épicos Como ya he dicho antes, quitando las habilidades estelares todo lo demás es la hostia y esto es muy bueno Así que un consejo que os doy es intentar desbloquear todas las habilidades estelares Os gusten más o os gusten menos para poder conseguir las hipercargas que son la hostia Los brawlers que os falten y sobre todo lo más importante para mí Las skins ya sean buenas o malas Una skin gratuita nunca viene mal Aún puedes obtener recursos de los Star Drops legendarios pero solo si son recompensas alternativas Esto es muy sencillo, lo explico brevemente, si ya tenéis todas las skins, todas las hipercargas y todo del juego pues simplemente os darán oro ¿Vale? No hay más Para poder hacer estos cambios sin aumentar la distribución total de las recompensas tuvimos que reequilibrar los recursos en otras rarezas Por lo que las monedas y los duplicadores de fichas se debilitaron ligeramente Pero las probabilidades de artilugios, poderes Star y hipercargas aumentaron Esto lo leo textualmente de Twitter pero ya sabéis que artilugios son gadgets y lo demás ¿Vale? Yo creo que esto se entiende Así que oye, un win-win, hemos ganado Además se solucionó un problema que hubo con la mega hucha Ya que hay gente que recibió el doble de Star Drops que deberían de recibir Es decir, yo conseguí 10 Pues una persona con un bug en vez de 10 Consiguió 20 Qué locura Y yo sé que muchos de vosotros os preguntáis ¿Con todos estos cambios han bajado la probabilidad de Star Drops legendarios? Y la respuesta es no Siguen las mismas, simplemente han cambiado algunas recompensas De hecho os pongo esta imagen de la probabilidad de los premios Star En el cual hemos notado un cambio bastante importante Como siempre os digo, esta imagen no es mía propia La he cogido de un chico de Twitter Así que os dejaré su Twitter en la descripción Y aquí podéis ver todos los cambios He revisado la imagen durante unos días Y la verdad que estos cambios están muy pero que muy bien Y lo veo bastante equilibrado Aunque de todas formas esto el tiempo lo dirá Decidme vosotros en los comentarios Qué opináis sobre estas probabilidades Gente, pues voy a dejar el vídeo por aquí Como siempre os digo, podéis dejar un like, un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!